¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hazlos ya, como lo sabes tú, no esperes más Te sentirás volar, no dejes de intentar Tú puedes jugar bien, tú lo puedes hacer Si te esfuerzas siempre un poco más Lo harás mejor en cada intento Cuando veas que lo has hecho bien Tú sentirás que hasta puedes volar ¡Suscríbete al canal!